Me dices que no amas, me dices que no quieres vivir así Me dices que no sientes, que amores solo mienten, no más sufrir Me dices que no hay lágrimas, que valgan la pena Que estamos todos hechos de la misma arena Confiados en serie, el mismo patrón Pero te olvidas, que amar siempre deja su herida No puedes seguir a escondida sin ver Que el mundo no para, nos lleva a comer Pero te olvidas, que brillan tus ojos y rosas mi piel Te mueres de ganas de amarme, no lo sé Es algo tan fuerte, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Me dices con ternura que ha sido una aventura Que no sueñe contigo, que somos solo amigos y nada más Me dices que no hay lágrimas, que valgan la pena Que estamos todos hechos de la misma arena Confiados en serie, del mismo patrón Pero te olvidas, que amar siempre deja su herida No puedes seguir a escondida sin ver Que el mundo no para, nos lleva a comer Pero te olvidas, que brillan tus ojos y rosas mi piel Te mueres de ganas de amarme, no lo sé Es algo tan fuerte, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero te olvidas, que amar siempre deja su herida No puedes seguir a escondida sin ver Que el mundo no para, nos lleva a comer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!